Y bien, a esta hora establecemos un contacto informativo desde la sede de protección civil en el estado de Aragua, donde el director de este organismo, Salvador Basile, nos comenta acerca de un incendio ocurrido el pasado domingo en el Parque Nacional Henry Pitier en la entidad. Bueno, sí, efectivamente el día de ayer se recibió un reporte a eso de las 3 de la tarde, donde nos indicaban de un incendio importante en el kilómetro 3 de la carretera que conduce del municipio marobriseño hasta el municipio Costa de Oro. De inmediato se activó todo el procedimiento que tenemos estimado para este tipo de situaciones y se movilizaron, primeramente, nuestras agrupaciones voluntarias del municipio marobriseño. Bueno, segunda brigada Tragaume Valle Verde, la brigada forestal Henry Pitier, la brigada que tuvimos, la brigada forestal en Limón y la sociedad conservacionista. Todas esas brigadas forestales y de ambiente estuvieron trabajando en conjunto con las autoridades de estado, como lo fue Protección Civil, como lo fue Bomberos del Estado, en parques y los bomberos forestales que están haciendo vida desde estos momentos en el Parque Las Cocuizas. Es importante destacar que gracias al trabajo arduo que realizaron estos muchachos, nuestros muchachos voluntarios, con más de 14 horas continuas de combate cuerpo a cuerpo, se logró el día de hoy, a eso de las 10 de la mañana, controlar en su totalidad este extenso incendio que empezó en el kilómetro 3 y que ya la contabilidad que nos da unas 23 hectáreas afectadas. Es importante también resaltar que el acompañamiento lo hemos realizado de manera permanente, queremos hacer con esto un llamado a la conciencia del colectivo, a la conciencia de las personas que transitan por esa importante vía, eviten hacer cualquier cosa que influya en los incendios forestales, evitemos ese flagelo que nos afecta a todos, que es nuestro Parque Nacional, recordemos que son más de 106 mil hectáreas que tenemos el Parque Nacional de Ripitier y es deber de todos cuidarlo. También es importante resaltar que se mantuvo el personal haciendo revisión hasta ya pasadas las horas de la mañana y el reporte oficial del personal de imparque y el reporte oficial de los bomberos forestales que estaba totalmente confinado y ya estaba totalmente extinto este incendio que nos afectó por unas horas desde ayer el Parque Nacional. ¿Las posibles causas y cuántos funcionarios en total ayudaron a sofocar este incendio? Sí, tuvimos más de 43 entre voluntarios y personal adcrito a diferentes dependencias trabajando de manera mancomunada y armónica en el sitio. de manera continua y bueno, la situación o las investigaciones que lleva acá el Cuerpo de Bomberos han determinado que todos los incendios son provocados. Por eso es el llamado a conciencia, hay que evitar que nosotros seamos partícipes de este acto criminal que son los incendios forestales, pero estamos allí, el gobierno bolivariano de Aragua, a través de sus instituciones, a través de sus voluntarios, estamos nosotros atentos a dar una respuesta rápida, oportuna y sobre todo contundente cada vez que recibamos este tipo de información y tengamos este tipo de novedades. Muchas gracias, fueron palabras de Salvador Basile, el director de Protección Civil del Estado de Aragua, quien aclaró que el incendio que ocurrió en el Parque Nacional Henry Pitier el día de ayer, está totalmente controlado por más de 40 funcionarios que actuaron en este Parque Nacional de la entidad. Esas son las informaciones que tenemos hasta los momentos. La invitación es para que continúen disfrutando de la programación de Telearagua.